¿Qué tal nuevamente, estimados alumnos del cálculo? Mire, ahí tenemos una función especial que es el logaritmo natural al cubo. Entonces, nosotros podemos encontrarlo de esta forma, ¿sí? Y, en realidad, se trata de un logaritmo natural de 5t a la cuarta menos 2t cúbica elevado al cubo. Ese es un contexto que suele olvidar generalmente los estudiantes. Si es al cubo, es que el logaritmo está elevado al cubo, pero con todo el argumento. Lo mismo sucede cuando tenemos un seno cuadrado. Un seno cuadrado de teta es igual al seno de teta al cuadrado. Entonces, generalmente, es una forma de expresar las funciones para que podamos usar la derivada de u a la n. ¿Sí? ¿Quién sería u? u va a ser igual al logaritmo natural de 5t a la cuarta menos 2t cúbica. Eso es u. ¿Quién es n? n, pues, es igual a 3n menos 1 es igual a 2du. u, o sea, la derivada del logaritmo natural, va a ser igual a su derivada, que la derivada del argumento sucesivamente es du sobre u. Entonces, tengo que escribir 20t cúbica menos 6t cuadrado dividido entre 5t a la cuarta menos 2t cúbica. La g' de t. ¿Quién es la g' de t? Bueno, pues, primero va a ser n, 3, 3, que multiplica al logaritmo cuadrado de 5t a la cuarta menos 2t cúbica, que multiplica a la derivada del argumento, que en este caso es 20t cúbica menos 6t cuadrado, sobre 5t a la cuarta menos 2t cúbica. Esa es la derivada, ¿no? Quizás lo que hace falta es reacomodar. Y la g' de t, o sea, la derivada de esta función, 3, que multiplica a la fracción 20t cúbica menos 6t cuadrado, sobre 5t a la cuarta menos 2t cúbica, multiplicado por el logaritmo cuadrado de 5t a la cuarta menos 2t cúbica. Lo que se podría hacer al final sería, bueno, solamente incorporar al 3 aquí como factor, para que finalmente sea igual a 60, 60t cúbica menos 18t cuadrado, sobre 5t a la cuarta menos 2t cúbica, esto que multiplica al logaritmo cuadrado de 5t a la cuarta menos 2t cúbica. Es una forma de simplificarlo, ¿no? Ya queda del gusto del lector, siempre y cuando no haga una cuestión errónea. Pues más o menos, ahí está, logaritmo cúbico de 5t y la solución... Entonces, ¿cuál es la conclusión de este tipo de función especial? Que el estudiante debe de identificar que, no porque esté logaritmo, implica que vamos a aplicar directamente la derivada del logaritmo de una función. No, tenemos que agrupar en forma algebraica y darnos cuenta que en realidad es u a la n. Pero que al momento de obtener la du del argumento o la du de esto, bueno, pues entonces ahí se incluye la derivada del logaritmo, quedando distribuida de esta manera, aquí y acá. Entonces, quiero que observes lo mismo para esta función. El logaritmo natural tiene un argumento, pero este argumento está elevado al cubo. Entonces, no se debe de confundir pensando que este cubo afecta a toda la función. No, solo afecta al argumento del logaritmo. ¿Sí? Si estuviera aquí el 3, bueno, entonces todo logaritmo va al cubo. Entonces, bueno, pues tenemos que aplicar primero las propiedades de los logaritmos. Y esto, antes de derivar, es igual a 3 veces logaritmo natural de 5t a la cuarta menos 2t cúbica. ¿Sí? Esto es h de t. ¿Sí? Ya para derivar, recuerde usted lo que estamos usando. La derivada del logaritmo natural de u es igual a de u sobre u. Eso es lo que se hace. Es lo que vamos a hacer. Entonces, entonces, sería 3 veces. ¿Sí? ¿Quién es u? u es 5t a la cuarta menos 2t cúbica. ¿Y quién es du? du es 20, 20t cúbica, 20t cúbica menos 6t cuadrado. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Bueno, la h prima, h prima de t, aquí lo voy a escribir, h prima de t, la derivada va a ser igual a 60t cúbica menos 18t cuadrado entre 5t a la cuarta menos 2t cúbica. Ahí sería la derivada. Su solución está aquí. Bueno, pues esa es la solución de la derivada. Hasta aquí sería este video. Saludos cordiales. Gracias. Gracias. Gracias.